¿Por qué no venís? Vamos a hablar de mi hermanita Perdón, ¿y si le rompemos las piernas? No, 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 por favor, escúcheme Viene qua, simpaticone, te voglio saludare ¡Oh, Graciela! ¿Cómo te va? Bien ¿Qué pensaste, tonto? Que iba a dejar que te lastimaran No, pero si es un jueguenino, vinieron acá, pero no... ¡Ah! ¿Cómo le va? ¿Muchacho, bien? ¿Todo bien? ¿Sabés qué, Sandro? Bueno, me gustó mucho lo que hiciste ¡Epa! 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 ¿Y quién te dijo que no tengo miedo? ¿Y quién te dijo que ya te olvidé? El frío es frío y duele cuando no tenés abrigo No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Hago lo que puedo Puedo un poco más Vivo, lucho, sueño y vuelo Cada día más Cada día más Cada día más Hago lo que puedo Puedo un poco más Vivo, lucho, sueño y vuelo Cada día más Cada día más Quiero, quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Estoy harta de ser la mucama ¿Vas a tener que hacer esto? ¡Hola, bebé! ¡Qué bueno que viniste! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Sabés que te estoy cocinando tu plato favorito? Milanesa, ¿viste? ¿Milanesa? Sí, porque te tengo un poquito abandonado Sí, encima Me estoy muriendo de calor Aparece un sauna acá adentro Hay que poner ese ventilador que dijimos Pero, ¿por qué te vas así? No, no No seas tan maleducado ¿Qué te pasa? Se acabó todo eso ¿Qué? Nada, nada Todo calor, nada más Bueno, pero no me tenés que tratar así Me lo podés decir delicadamente ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar un segundo? Eh, mirá, estuve pensando en muchas cosas Ajá Eh, que yo viste, decía, en estas fechas Y te pones a pensar en todo En la familia, en tus amigos Ajá Si haces las cosas bien, si las haces mal Y pensé mucho en nosotros también Sí Sí, yo también estuve Estuve pensando en nosotros Vos decís porque estuvimos distanciados Y porque yo te estoy tratando mal Estos últimos días, ¿no? Yo, yo ya sé por qué es eso Yo Mira, yo no, no, no No te quería decir nada Porque No, no te quería preocupar Pero bueno, la verdad es que Ando con un dolor muy raro acá ¿Sabés, mi amor? Y la verdad es que estoy preocupada ¿Acá? Sí Sí, sí ¿Y dónde? Acá Acá A veces me duele Ahora Pará, pará ¿Te duele? Un poquito Este Hoy aproveché que estaba el médico de la federación Ahí en el gimnasio Y bueno Fui a hablar con él Y me dijo que tengo que pasar por su consultorio Para que me revise mejor Porque bueno, dice que No sé, que puede ser algo ¿Pero que puede ser algo que grave? No sé, mi amor No sé, mi amor Yo creo que no Pero bueno, igual tengo miedo Vos no tengas miedo, no va a pasar nada No, no No, seguro que no No, seguro que no No pasa nada Sí, tenés razón, bebé No, no me voy a preocupar Voy a ir a ver al médico Y ¿Vos qué me querías decir? No, nada Eso que Nada Nada, sí, es verdad Estamos muy distanciados Muy Pero bueno, ahora estamos juntitos Sí Sí, mi amor Estamos bien pegaditos Oh, my God Qué calor Si me vieran mis amigas de Bridget Todo por el amarrete de Taito Que es incapaz de poner aire acondicionado ¡Elizabeth, a la pa! No le puedo decir a mi nuerita que atienda Wait a moment, please Vamos a ver de quién se trata Ay, querido doctor Campos What a surprise Buen día, señora ¿Cómo está? Bien, querido Contenta de verlo Ah, bueno, yo también ¿Cómo sigue el tema de la herencia? ¿Todo su curso? ¿Todo bien? Bien, bien, bien Bien, por suerte Mire, discúlpeme que vine Sí, querido Dígame Muy poco tiempo Ay, qué pena ¿La señorita Yolanda se encuentra? Sí, sí Se la llamo en un segundo Yolandit Acá está el amoroso del doctor Campos, querida Que quiere hablar con vos Ya bajo, señora Atiéndalo bien, ¿eh? Sírvale algo y que me espere un cacho Es un tesoro como aprende Yo le enseño el protocolo Todas esas cosas Pero, como está por casarse Está un poquito nerviosa Ah, perdón ¿Se está por casar? Ah, no sabía Ah, no, no Sí, con mi primogénito Danilo Bryan Ah, caramba No sabía nada, señora Ah, porque la conoce recién A Yolandit Pero ellos están comprometidos Hace años Sí, y ahora con esto De la entrada al nuevo milenio Se les dio por casarse La juventud Ah, ¿qué tal, doctor Campos? ¿Cómo le va? Muy bien, yo creo ¿Cómo te dicen, Bata? Querida, atender al doc ¿Qué va a pensar? Eh, perdón La felicito por el compromiso, señorita Yolanda Ah, bueno, gracias Ah, mire Por favor, aquí tengo unos papeles Que requieren de la firma de usted Sí Miren Ah, bueno Yo... Yo me voy a... Me aguanto un cacho Yo me voy a cambiar Y le firmo los papeles Sí, sí, sí La espero La espero Cabecita de novia Tan distraída Deben ser los nervios De la hoy, ¿no? Ay, sí, querida ¿Quiere tomar un juguito? ¿Alguna cosita, doc? No, no, no Gracias Muy amable Yo le quería hacer una preguntita Sí Cositas de chusma, ¿no? Ay, soy tan chusma ¿Usted sabe cuándo va a disponer La querida Yolandi de la herencia? Mire, no tengo ninguna novedad todavía Pero apenas sepa algo Se lo voy a informar a la señorita Yolanda Y seguramente usted se va a enterar Enseguidita de todo Ay, cómo la quiero ¿Ven? 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 ¿Eh? Bueno, ¿te vas a dormir? Sí ¿Te voy a enterrar? Bueno, yo también Teda Teda Disculpame, ¿sabes? Pero ¿cómo crees que...? Que no me pida disculpas, ¿sabes? Que no me pida disculpas. Es raro todavía, ¿no? Es raro. Ojo al labio. Ay. Perdóname. Sí. No. ¿Qué haces? No. Pasito. Despacito. Despacito. Despacito, sí. ¿Para qué los pollos no salen? Sí. Ay, pasa. Cuidado. Despacito. Pará. ¿Qué? ¿Sabrá quién soy, Alvepi? Pero claro, ¿cómo no voy a reconocer a su papá? Se ve como me calientan la pancita. Pobre mis ojos. ¿Qué? Teléfono. Deja. Deja, por favor. ¿Eh? Deja. No atienda. ¿Quién puede ser? Sí. Mírame, mírame a los ojos. Mírame. Pero sigue sonando. Sí. Deja, que va. Deja. Es que... No, 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 no te vayas. ¿Qué? ¿Quién jorás cae? ¿No adivinás quién soy? Sí. Es el alubo más grande que conozco. ¿Qué mierda querés? Bueno, qué recibimiento. ¿Interrumpo algo? ¿Y qué te importa vos, eh? Mirá, si querés hincharle las tarlipes de varita, no te va a salir, ¿está? ¿Qué pasa, Guido? Yo llamo nada más porque estoy interesado en vos. Pero dejáte de joderse. Abuelo único que te importa, ¿sabés qué? Así. ¡Vos! Bueno, qué desconfiado que so. Llamaba para saludarte, nada más. ¿Sabés qué? Ya me rompiste bastante la tarlite. Encima... ¡Chao! No, no, por favor. Mándale saludos a tu mujer y a tu hijo. Sabés que los quiero mucho, ¿no? Me volvés a joder. Te voy a dejar la trompa, ¿sabés qué? Dame, dame. Hola, Rey. Escúchame bien lo que te voy a decir. Dejanos de joder, ¿me entendés? Dejanos de joder. Por favor, déjanos en paz. No te preocupes, Azucena. Te prometo que cuando me encuentre con Guido en el ring, lo voy a dejar descansar en paz. Te lo prometo. El futuro que no viene, el pasado que se fue, lo que queda se... No te preocupes, pero no te preocupes. No te preocupes, pero no te preocupes.